Ponemos en la carita, pegamos una nariz pequeñita y vamos a abrir una sonrisa. Bajamos para marcar la comisura de los labios y marcamos una boquita acá. Bien, vamos a abrir donde van a ir los ojitos, que van a ser dos bolitas muy pequeñas de masa negra para los ojitos. Vamos a medir la cabecita y la vamos poniendo ahí. Ahí está. Bien. Acá tenemos masa teñida color café, un café clarito. Con esto vamos a realizar el cabello. Lo ideal siempre es dejar endurecer esto para poder poner el cabello, para que así no se deteriore la cabecita. Hacemos una esfera con un acocador. Vamos dándole un poquito de soltura a esto. Y vamos a ponerlo como un casquito. Vamos midiendo para ir viendo hasta dónde tiene que llegar. En este caso la figura no va a llevar orejas porque en su mismo pelo le va a ir tapando, así que no tiene sentido que le hagamos orejas. Ponemos, vamos viendo. Todavía se ve rarísima la pobre. Con la esteca vamos a marcar en el medio y vamos a marcar acá donde le vamos a hacer los pelitos. Vamos a ir marcando el pelito. Todo en una misma dirección. Ahí. Del otro lado hacemos lo mismo. Y vamos a tomar un trocito de masa. Realizamos un cilindro largo. Vamos a marcar con la esteca. Y vamos a retorcer. Esto lo vamos a profundizar. Ponemos cola. Introducimos. Y lo vamos a hacer así. Del otro lado igual. Y le vamos a ir haciendo todo una cantidad de rulitos. Tenemos dos formas de hacer los rulitos. Una es enrollando un palillo de madera. Y sacamos los rulitos. Esa es la forma más fácil de hacerlos. Otra vez. Amasamos. Esfera. Cilindros. Enrollamos. Retiramos el palillo. Y nos quedan esos rulitos. Vamos a ir adhiriendo desde acá, desde la misma colita. Le vamos poniendo varios. Le vamos poniendo varios. los cilindros. Y, por supuesto. Entonces, le vamos poniendo varios. Y, como, ¡Gracias! seguimos enrollando y enrollando hasta que terminamos de hacer la cantidad de rulos que queramos y le vamos a hacer una florcita como una de esas colitas para atar el pelo voy a poner una por acá bien miren que exquisita que está la masa realmente está muy buena ha sido maravilloso el cambio que tuvo nuestra masa retorcemos para formar la otra colita siempre vamos a adherir con cola siempre porque si no se va a salir seguimos poniendo rulos y acá le vamos a hacer una chasquillita hacemos pequeños cilindros más delgados ambos extremos ponemos acá apoyamos más o menos ahí marcamos ahí con la estca y levantamos uno pequeñito para el centro la vamos a ir girando para que vayan viendo bien ahora con rosadito hacemos pequeñas rositas rococó simplemente una cinta de masa la enrollamos y la terminamos ahí eso es lo que le vamos a poner a nuestra figura en su cabecita así hacemos otra una cinta enrollamos en una florcita rococó bien ahora solo nos queda realizar los ojitos maquillarla un poquito bien los ojitos vamos a hacer pequeña esfera un conito para que eso entre ahí entonces acá sí vamos a poner un poquito de cola en los ojitos tomamos un conito lo introducimos ahí el otro introducimos así ahora simplemente nos faltaría maquillarla pintarle las cejas sí unas pestañitas coquetas le vamos a maquillar la boquita y la cara bien maquillamos con un poquito de rubor para darle un poquito más de vida sí en cada uno de sus mejillas un poquito los labios le hacemos unas pequitas con el mismo lápiz y con tempera blanca con tempera blanca un palito de mondadientes que le cortamos la puntita le damos un punto de luz en la mejilla y un punto de luz en sus ojitos y para terminar esta pequeña la podemos terminar de decorar con florcitas en los pies florcitas en las manos eso que da gusto de cada una y la guardamos la ponemos en una cajita en un marco donde ustedes crean conveniente y lista la muñequita vamos a ponerle acá en sus piececitos una florcita más pequeñita ahí se dan cuenta que utilizamos solamente color piel malva café y un poquito de negro para los ojos fue todo todos los colores que utilizamos hacemos nuevamente una florcita pequeña y esa se la vamos a poner en su otro piecito poquito de cola pegamos nuestra florcita ahí y para darle un toquecito más de vida le vamos a agregar unas pequeñas hojitas hojitas verdes simplemente un conito el cual ponemos en cada uno de a cada lado de las florcitas ahí y también le podemos poner en las florcitas que tiene en el pelito en su cabello así y ahí la tenemos terminada lista para apoyarla donde queramos espero que les guste y recuerden que tenemos que usar nuestra nueva fórmula mejorada 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 que está impecable mejorada 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 mejorada